Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva sección de Paración Fortinera llamada Inferiores de Vélez, donde vamos a estar desmenuzando un poquito lo que es la jornada semanal de las divisiones infantos-juveniles del Club Atlético Vélez Árfiel. Bueno, contento de estar acá. Mi nombre es Martín Ferrara, me acompaña mi colega y amigo Sebastián Arias, así que le doy una calurosa bienvenida. ¿Cómo andas? ¿Se va todo bien? ¿Cómo andas? Tincho, bien. Muy contento de poder difundir la jornada de los chicos y que al fin y al cabo son el futuro de Vélez, ¿no? Sí, por supuesto. Sobre todo con el lugar que le da el club a los chicos, ¿no? Entonces, creo que es importante difundir y también conocer a lo que es los proyectos y el futuro del club. A ver, le cuento un poquito a la gente, más o menos. Es algo similar a lo que hacemos en el programa, en la web, pero hecho formato video. Vamos a estar repasando de manera concisa y breve el andar de la reserva, la jornada de inferiores y también el jugador destacado de la semana, ¿no? Bueno, para empezar, tenemos que el fin de semana Vélez jugó por la división reserva ante Rosario Central, obviamente, ¿no? Se mantiene el mismo rival que la primera división, solamente que en este torneo lo que se hizo fue invertir las localías por una cuestión que los chicos vayan conociendo todo tipo de canchas. No sé si es bueno o no la decisión o si tiene alguna base, pero bueno, es lo que toca. Entonces Vélez le tocó jugar en el predio que tiene Rosario Central, en Arroyo Seco. Un partido complicado con un central que venía de empatar los tres partidos iniciales y Vélez con algunas ausencias, sobre todo cuando es un partido en el interior. A veces los convocados es difícil porque si vos jugás acá, por ahí jugás un día antes, algún jugador que juega en reserva, después vos ya sabés que está en primer igual, acá en cambio ya tenés que ir dividiendo porque el tema del viaje también cuesta, ¿no? Pero bueno, la verdad que Vélez tuvo un partido complicado, pero creo que lo sacó adelante. No sé vos si pudiste ver algo del partido, me parece que fue una linda. Me parece que fue un partido, por lo que uno puede ver, con un estilo marcado el de Bacari, siempre Vélez yendo a buscar. Yo creo que Central, lo que pudimos ver, que le pasó mucho a Vélez a lo mejor en partidos anteriores, mucho juvenil porque los pibes que tendrían que estar en reserva tienen mucho ya en primera y de hecho lo pudimos ver en la cancha de Vélez cuando jugó Vélez, jugó en el banco de suplentes, tenía muchísimos juveniles. Esto lo que genera es que, bueno, Vélez estaba jugando igual, igual, no es que, viste que a veces pasa que a lo mejor juega contra otro equipo y tenés dos o tres tipos que ya tienen rodaje de muchos años y me parece que se vio un Vélez agresivo, protagonista, y yo creo que la clave del partido la siguen marcando siempre los mismos jugadores que están en un buen nivel. Sí, eso ahora vamos a hablar un poquito de eso. Déjame, si querés, repasamos la formación de Vélez, para que la gente vaya estando un poquito al tanto de lo que fue el 11 de Julio Bacari. El Fortín formó con Lautaro Garzón en el arco, Joaquín García como lateral derecho, dupla de centrales que son Patricio Pernicone y Yago De Vito, y por el lateral izquierdo Lautaro Cano. Después en el medio campo la presencia de Franco Díaz, que empezó a sumar minutos en reserva ya que en primera está corriendo de atrás, Lautaro López como cinco posicional, y Elías Cabrera tirado un poquito más arriba como un enganche. Y la delantera fue Lenny Lovato, Mateo Pellegrino y Jonathan Verón, que es una delantera que ya se viene repitiendo. Después en el segundo tiempo ingresaron Benjabosh, Lionel Roldán, Tiago Fernández, Manuel Fernández y Julián Ramírez Clóster. Recordemos que hablamos mucho del partido, pero no dijimos el resultado. Vélez ganó 2 a 0, gole de Manu Fernández y de Mateo Pellegrino, ya promediando bastante avanzado el segundo tiempo, porque ya cerca del final no se podía abrir el marcador. Y Vélez con una buena jugada de Mateo, que sirvió para que Jonathan Verón llegue al fondo, tire el centro y Manu Fernández abra la cuenta. Y después una linda jugada de Mateo Pellegrino, también tirando un caño en el borde del área, y después definiendo ante un arquero que no pudo hacer mucho. A ver, me parece que hay para destacar. ¿Te parece que antes que nada veamos los goles del partido? Dale, está bueno. Lo vemos y seguimos hablando del partido. Estuvo cerca una vez más. Hacía mucho que no se acercaba al arco rival, pero cuando se acerca genera peligro. A ver si le quedó a Pellegrino. Mirá cómo le bajó. El pase para Verón se viene. Verón, Verón, Verón se mete en el área. Se abre mucho. El pase al medio. Gol. Gol. De Vélez, Manuel Fernández lo hizo. Uno de los ingresados. Los goles. El gol estaba en el banco. La devolución queda en la puerta del área. El pase al medio para Pellegrino. Engancha. Le puede pegar. Es un golazo. Mateo Pellegrino. Gol. 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 De Vélez, Mateo Pellegrino. Un golazo. Un golazo del pibe. Bueno, ahí vimos los goles de la victoria del equipo de Julio Bacari. Para destacar, primero que nada me parece que el jugador a destacar es Mateo Pellegrino. Otra vez siendo figura, goleador. Ya me parece que empieza a mostrar que la categoría le queda chica. Porque ya tiene una cantidad de goles. Tiene más de 20 goles en los últimos 35, 36 partidos. Es muchísimo. Y con una edad que ya está para jugar. Aparte, si ya el año pasado o el anterior se imponía a los rivales, digamos porque viene haciendo goles, hoy con Ross en primera, con el entrenamiento en primera, se nota muchísimo la potencia que tiene. Y aparte que después cuando le agrega el lujo que metió, como vimos recién en el gol, voy a decir, bueno, es un jugador que está pasando un nivel interesante. Después hay muchos jugadores. Franco Díaz, que jugó en reserva, me parece que mostró mejores cosas de lo que venía mostrando en primera. Y eso está bueno. Hay que decir que hay potencial. Pero bueno, siempre hay que tener en cuenta que en reserva es otra exigencia. Sí, por supuesto. Igual está bueno que vaya sumando minutos. Porque, bueno, también la reserva es una preparación para la primera. Más allá de que uno siempre quiere ganar y se fijan los resultados, también a veces vos necesitás formar o jugadores de inferiores o quizás darle rodaje a alguno de primera que no lo viene teniendo. Entonces, es importante también que Franco Díaz haya podido sumar bastantes minutos en lo que fue la victoria de Vélez. ¿Tincho, hubo expulsados? No hubo expulsados. ¿Sí? No. Eso para aplaudir. Hubo expulsados, pero de central. Esta vez a Vélez no le tocó. No le tocó. Por suerte, no. A ver, sí, la verdad que es un punto flojo de Vélez en reserva. Tiene muchos expulsados. ¿Sí? Así que es bueno poder mantener también los 11 en cancha. También me parece que se explica de Vélez la ida constante al ataque y muchas veces quedás mal parado, muchas veces llegás tarde. Bueno, y a veces algún error individual también que puede pasar. Pero bueno, es un punto mejor. Ahora, sí que por suerte no tuvimos nada. Yo lo que veía era, me parecía interesante los dos laterales, ¿no? Bueno, sobre todo Cano, que pasó un par de veces al ataque y vos veías que tirabas centro o intentaba desbordar y el otro lateral estaba casi entrando al área también. Eran como que pasan todo y eso es lo que hace. Cuando perdés la pelota tenés que cortar inevitablemente. Pero bueno, yo creo que en una etapa como la reserva está bueno que los laterales se animen, ¿viste? Porque después te llegan a primera y están contenidos, ¿no? Está bueno por lo menos que se desarrollen así, agresivos a la hora de atacar. Y bueno, yo creo que Cano es por lo menos de lo que estamos viendo. También no este partido puntual, pero lo que estamos viendo en el recorrido de la reserva es uno de los jugadores para mí que está con la flecha verde para arriba. Sí, no, no. Además es un gol en la victoria con Racing, va bien de cabeza, a pesar de la altura. Entonces, y es joven, ¿no? Porque es categoría 2002. Entonces todavía no es chico porque tiene 20 años, sigue siendo joven. Pero bueno, ya empiezan a pedir pista a distintos jugadores, ¿no? Ya lo había pedido Nazareno Romero en su momento, después Felipe Dilena, que los dos se fueron a préstamo, y bueno, ahora es el turno de Lautaro Cano. Pero sí, como es que vos... Y Cabana, que está jugando ahora en la reserva de talleres. Y Cabana, exactamente, que hizo un gol el último partido de reserva. A ver, entonces, me parece que para destacar, fue el ingreso de Manuel Fernández, que quizás no tuvo tanta participación, ni tantos minutos, pero es uno de los chicos que se viene destacando sábado a sábado en las inferiores de Vélez, en la quinta división, en extremo derecho. Tiene 10 goles en 11 partidos. Es muchísimo. Me parece que es, creo yo, el juvenil más destacado de las 6 categorías. Porque después hay otros que juegan muy bien. ¿Qué categoría es? 2004. 2004, estamos hablando de un chico de 17, 18 años. Claro, sí. Habría que revisar cuándo nació, pero sí. No, está bien, pero sí, más o menos. ¿Y vos cómo lo ves como potencial de acá? ¿Cuánto tiempo este jugador puede dar el salto viendo el presente que tiene en inferiores y ahora en reserva? Y bueno, hay que ver, es todo un proceso, ¿no? Porque muchas veces hay muchos chicos que destacan en inferiores, no sé, hasta la sexta o hasta la séptima, y después el paso de la más grande ya le cuesta, o a veces te cuesta más la reserva, o a veces andás bien en reserva, y saltar a primera también es difícil. Entonces son como dos saltos. Yo creo que las inferiores a Manu Fernández le quedan chicas. O sea, tiene que ya jugar en reserva. Ya tiene que ser jugador de reserva pleno, digamos. Claro, exactamente. Pero pasa que también, en reserva vos competís. Tenés a Verón, que para mí a la larga lo va a terminar superando, pero esto es un gusto personal, no, 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 no. Es lo que vos ves. Después tenés a Lenny, que ya debería estar en primera, ya no debería jugar en reserva, y a Prestiani. Entonces tenés competencia. Y ahora también está subiendo Benjavosh, que es de sexta. O sea, tenés jugadores como para que empiecen a ser sus primeras armas. Entonces, hay jugadores, por ejemplo, Lenny ya no puede jugar más en reserva. O lo tenés en primera, o lo vas a préstamo, porque ya está. Ya dio todo en reserva. No, aparte mostró buenos rendimientos en reserva, y cuando le tocó jugar en primera, lo hizo bien. No es que fue un tipo que es el bueno. Por eso. Por eso también, por eso a veces cuando se habla de jugadores en primera, siempre yo digo que tienen que ser mejores de lo que tenemos. Porque cuando vos ves la cantera de ver Lenny Lovato, y después ves al chiqui Bousat, a lo mejor puede tener más experiencia. Si se va Bousat, automáticamente se le abre un lugar a Lenny para estar en consideración, en concentraciones. Y ahí, vos mirá cómo es la cadena, estamos hablando que a lo mejor Manu Fernández tiene más chances de jugar en reserva. Y todo a través de un movimiento. Exactamente. Exactamente. Es eso. Porque también ahora Lenny empezaría, Lenny o Mateo, digo, empezarían a tapar a chicos que son más chicos justamente. Porque ya hicieron su recorrido. O sea, con 21 años, ya tienen que estar en el plantel de primera, y también hicieron mérito para tenerlo. Entonces, si les contás a Lenny que no debería estar, bueno, Jair lo podés sumar quizás a Manu Fernández, a Bosch, van rotando. Pero me parece que con un añito de reserva, bueno, viste, puedo andar con 18, 19 años, ya debutar 19, ponerle en primera. Hay que ver, con esta explosión, a este nivel, es imposible o no pensar en saltar etapas. Fue como Prestiani, ¿no? Salvando las distancias, de características, de potencial. Pero, vos ves que es un pibe que está en quinta, y que hace goles, y que juega bien todos los partidos, y que hace diferencia. Y bueno, entonces, ahí ya empezás a decir, che, este pibe puede estar. Y aparte también esta cosa es tan angelado, ¿no? De entrar en reserva, y llegar al gol, ¿viste? Porque parece que no, pero tu nombre empieza a sonar un poquito más, empiezas a ganar confianza. Así que bueno, y aparte, la propuesta de Bacari es interesante también, en esto de ser ofensivo, a la hora de los juveniles, digamos, porque yo siempre digo que romper es fácil, digamos, y tuve un técnico en reserva, que se dedica a defender, y la verdad que vas a aprender, los jugadores van a sacar menos. En cambio de esto, me parece que son propuestas ofensivas, en donde los jugadores adquieren bastantes, bastantes habilidades en ese punto. Y bueno, a este chico le puede servir, a Manu Fernández. Sí, no, no, completamente, completamente. Siempre es bueno que ataquen, a que defiendan, pero bueno, también tiene que tener las habilidades, o el trabajo para poder defender cuando sea necesario, ¿no? Pero bueno, entonces, me parece que la verdad que fue una buena victoria de la reserva, sobre todo teniendo en cuenta que, viene empezó a pelear lo que es el torneo, ¿no? Porque, en el primer año, el primer año, el año pasado, costó, Vélez no llegó a clasificar, nunca, a lo que es, el, la, 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 la final final, claro, la fase final, entonces, bueno, es, es complicado, y ya, esta vez, arrancar, de otra manera, ¿viste? Tres victorias, un empate, invicto, ya es otra. No, aparte, aparte, contra un club formador, como central, siempre es importante, es importante, estamos hablando de un club, que puede tener mejor o peor momento en inferiores, pero, o en reserva, pero son clubes formadores, que pibes buenos, hay, entonces, vos ganarle, imponerte bien, siempre es importante. No, no, para eso, seguro, seguro, eso, eso seguro, pero bueno, entonces, fue, me parece, un buen, un buen repaso de lo que fue la victoria de la reserva de Vélez, ante, ante Rosario Central, si te parece, podemos pasar a lo que fue la jornada de las divisiones inferiores, el día sábado, ante Colón. Dale, vamos para ahí, nos metemos en eso. A ver, Vélez se enfrentó, como te dije recién, al club santafesino, a Colón, jugaron las categorías más chicas, en la Villa Olímpica, las categorías grandes, allá en Santa Fe, a ver, la jornada fue dura, muy pocos goles, hizo siete goles Vélez, y seis goles de Colón, o sea, en promedio de un gol por partido, muy dura, muy dura, donde Vélez tuvo, tres victorias, dos empates, y una derrota, ¿sí? Bueno, arrancamos con la cuarta división, ¿sí? Vélez ganó dos a uno, goles de Leandro Machado y Matías Abruzese, está, dentro de las primeras posiciones de lo que es el torneo de inferiores, en una categoría, ¿no? Va, categoría, ¿no? Porque la 2001, 2002 y 2003, que es complicado, ¿no? porque hay chicos que quedan a veces de lado, los equipos no se repiten, pero bueno, Vélez viene repitiendo casi siempre los once, y pudo, pudo llevarse una victoria en una cancha difícil. Después la quinta división, fue uno a uno, empate de Federico, empate de Vélez con gol de Federico Rosé, el equipo de Marcelo Bravo, está, se perdió una chance de seguir prendido a la punta, pero bueno, está cerca, pero bueno, perdió dos puntos claves. Y después, para cerrar la jornada en Santa Fe, la sexta perdió dos a cero, ¿sí? La categoría 2005. Después pasamos a la Villa Olímpica, la 2006, o sea, la séptima división, ganó uno a cero con gol de Lucas Pisiak, que es el lateral derecho, partido complicadísimo, muy cerrado, le costó mucho entrar, y con un golazo del lateral, pudo abrir el partido. Después la octava división, otro partido que fue muy a favor de Vélez, sobre todo el segundo tiempo, terminó empatando uno a uno, el gol de Colón vino por un error en la salida, después Vélez intentó, intentó, intentó hasta que lo logró empatar con gol de Joel Marchi, y después la novena división, ganó dos a uno, faltando muy pocos minutos, los goles lo hicieron Agustín Rojas y Uriel Monzón, que entró, y la primera pelota que tocó, la mandó a guardar, así que, bueno, una jornada bastante complicada, muy cerrada, pero bueno, favorable a Vélez, no termina sacando 11 puntos sobre 18, y ahora, el fin de semana que viene, jugamos ante Independiente, las mayores en la Villa Olímpica, las menores en Villa Domínico. Tincho, y si tenemos que repasar de todo esto, ¿quién para vos fue el jugador destacado de la jornada? Mirá, para mí, en una jornada tan complicada, también uno está sesgado, no por lo que ve, porque allá en Colón es difícil de ver las acciones, en el mundo juvenil, pero para mí... Salvo que un pibe meta, salvo que un pibe meta nueve goles. Claro, ahí es fácil de identificarlo, pero si no es difícil, entonces una jornada tan cerrada, mi elegido es Lucas Piciak, el lateral derecho de la séptima división, que viene haciendo varios goles, ya este año, llega mucho al fondo, llega mucho por sorpresa, y el sábado hizo un muy lindo gol, donde enganchó y terminó definiendo, la verdad que en un partido complicado, porque estaba cerrado, no podía abrir el encuentro, y con esa jugada, Vélez logró la victoria, entonces mi destacado, en este caso, en una jornada tan cerrada, va para Lucas Piciak, lateral derecho de la 2006. Bueno, bien, me gusta este micro así de inferiores juveniles, porque, bueno, usted es el profesional, ustedes acá que saben el tema, yo soy como el oído del hincha, y pregunto lo que preguntaría el otro del otro lado, pero me parece que está bueno, porque es de lo que nos nutrimos, y aparte está bueno saber un poco de qué se trata, y los nombres que van a llegar a primera, los nombres que están creciendo, y los que están defendiendo la camiseta de Vélez. No, no, seguro, y también es importante darle lugar, para que la gente los conozca, vaya aprendiendo por un lado su nombre, viendo cómo fue la jornada, y también charlando unos minutitos también, y desmenuzando un poquito lo que fue toda la semana de las divisiones infantos juveniles de Vélez, que tan importantes son. Al final iban a ser cinco minutos, y me parece que se extendió un poquito más, porque siempre nos podemos hablar, pero bueno, Seba, te quería agradecer por estar acá, espero que a la gente le haya gustado, la semana que viene volveremos, con otro informe, no olviden de suscribirse, de tocar la campanita, de ponerle me gusta al video, que eso nos ayuda un montón, y bueno, nos estaremos viendo en una nueva edición de Inferiores de Vélez, acá en Pasión Fortinera. Chau, chau.